Buenas noches. ¿Qué explicación le encuentra al resultado, sobre todo por cómo se vio el desarrollo del club? Me parece que cuando uno está, o por las cosas no quieren fluir, queremos seguir trabajando y metiéndole fútbol. O sea, esto es con fútbol, lo dijimos, lo que nos faltaba para poder ganar un partido bien era jugar al fútbol, conectarnos, empezar a crear opciones a través de un fútbol lo más mejor jugado posible. Y bueno, a pesar de que creo que lo logramos durante gran parte del primer tiempo, cuando las cosas no salen, no están cruzadas, Huracán con dos o tres llegadas nos marca los goles que otra vez nos ponen a remar desde abajo. Me parece que el equipo reacciona bien, a pesar de los dos goles en contra, fuimos a buscar, logramos el descuento y estuvimos muy cerca del 2-2 que seguramente nos hubiera puesto nuevamente partido. En el segundo tiempo salimos a buscar el empate y rápidamente Huracán con dos contra nos termina liquidando el partido. A pesar de que no dejamos de luchar nunca, era muy difícil, ya era un 4-1 en el que resultaba muy contundente. Ricardo, otra vez, el reloj de Radio 2. La cancha estaba complicada, la verdad, para todos lados hubo reproches. Te quiero consultar si fue uno de los momentos más difíciles que te tocó desde ese lado. ¿Y qué se le dice a los pobres como Macán o como Maréa que hoy estuvieron en el centro de la escena? A ver, nosotros sabemos cómo son las leyes del juego desde toda la vida. Yo llevo cuarenta años en el fútbol, más de treinta desde mi debut, y las cosas son así. Y a veces te tocan las buenas, que son muy buenas y son muy lindas y las disfrutás, y a veces te tocan las malas, que son muy duras, y parece que te congelan en el tiempo y no se termina nunca. Pero bueno, son jugadores de experiencia, son jugadores que tienen una trayectoria y seguramente van a cambiar esta historia en el corto tiempo. Me parece que como equipo sacamos la cara por el equipo, no pelamos ni a empezar a tirar la pelota, ni a regolearla, seguimos intentando, más allá de que sabíamos que era una cosa muy difícil, y seguro que estaba muy, pero muy difícil. Pero valoro mucho eso, que los jugadores siguieron intentando con nuestra forma, con nuestra manera. Eso es algo que valoro mucho porque, de acuerdo a cómo estaba el ambiente afuera, podría uno empezar a equivocar el camino, empezar a tirar pelotazos, tirarse de cabeza, y esas cosas a la larga tampoco tienen la solución que uno busca. Me parece que la única solución es con fútbol, por eso, más allá del resultado y lo que duele perder, y de lo que duele que una situación que parecía que estaba bastante controlada se vuelva a caer, no nos queda otra que seguir trabajando, pero me parece que estamos viendo, por lo menos, por dónde es el camino y de qué manera tenemos que jugar si queremos empezar a obtener triunfos. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches. Franco Manega para Precio Indesportivo, como así, 98.9, nosotros estamos en vivo. ¿Qué te gustó de Nibus hoy, desde los futbolísticos? ¿Y qué no te gustó también? Hubo un momento bueno del equipo, más allá del resultado, dominó bastante. ¿Qué te gustó de la noche de los futbolísticos? ¿Qué crees que tiene que mejorar también? Gracias. Hoy quizás fue el partido en el que mejor jugamos, en el que más controlamos al rival, y estábamos frente a un rival que está ahí arriba en el campeonato, sin embargo creo que fuimos superiores, pero una vez que uno quiere rescatar eso, te encontrás con que con dos llegadas o tres, te prácticamente te definen el partido. Entonces, lo bueno es eso, que el equipo sigue buscando, que el equipo no solo sigue buscando después de la derrota, sino que entró jugando bien, tuvimos las opciones que no la podemos quizás concretar, porque por lo mismo de todo, del ambiente, no le estamos echando la culpa a la gente. Yo hablo de que uno no está seguro, de que uno tiene temores, y cuando uno tiene temores está inseguro y no puede concretar. Eso es lo que más me gustó del equipo, que por momentos encontramos una forma de jugar, que no lo habíamos logrado prácticamente en los otros partidos, salvo un ratito contra Rieta en el primer tiempo. Eso es valorable. Y lo segundo, bueno, el aspecto defensivo, en general, no puntualizando en nadie, pero no nos puede pasar que todos los equipos, por lo menos los últimos tres partidos o cuatro, solamente con el hecho de meternos unos pelotazos largos a la espalda de nuestra defensa, queden prácticamente en posición de gol. Me parece que ahí es el lugar donde tenemos que corregir, porque los otros lo fuimos corrigiendo y de a poquito le vamos agarrando la mano a una forma de jugar, que ojalá la podamos mantener en el tiempo. Si a esa forma de jugar le sumamos una garantía o una fortaleza defensiva que no estamos encontrando, podemos llegar a un equipo que no tenga tantas dificultades cuando quiera atacar. Porque ahora queremos atacar, pero estamos pensando, y si nos quitan la pelota, tenemos un problema atrás. Entonces, me parece que ahora vamos a enfocarnos más en eso, en ver si podemos corregir el aspecto defensivo para que después el equipo pueda atacar más tranquilo. Ricardo, una carrera para el juego de pasiones para el 28. Te quería consultar también por el tema de que le convierten, apenas arrancan los tiempos a New West, ¿no? Ya en varios partidos que pasa esa situación. Sentí que el equipo, no sé si decir la palabra estaba dormido o los errores que lo llevan a eso, a equivocarse y a la venta orgánica a buscar la pelota dentro. Sí, no le encontramos la vuelta, porque se habla mucho antes del partido de entrar bien despierto, pero bueno, hoy creo que en minutos o 40 segundos tuvimos nosotros un tiro en el travesaño que nos hubiera viento el partido. Es fácil decir, ah, pero si hubiéramos hecho el gol nosotros seguramente ganamos. No, no pasa por ahí. Pero en otra oportunidad, la primera opción siempre era del rival. Esta vez fue nuestra, tuvimos una, dos o tres antes del gol de ellos, pero después con una jugada muy simple, con un lanzamiento al área nuestra, no la tocó nadie y fue gol. Es decir, a nosotros nos está costando muchísimo marcar y al rival sacándose casi una pelota de encima termina empezando a ganar el partido y después tuvimos que empatar, no empatamos. Volvieron a aprovechar ellos, siempre con errores nuestros, porque son jugadas que se pueden corregir, pero no lo estamos haciendo. Fue un cruce, creó un corte de Salcedo a dos o tres volantes nuestros y la pelota queda en el medio y la agarra un huracán y nos agarra abierto y nos hacen el gol. Entonces, son cosas que hay que corregir, lo que pasa es que no podemos estar siempre cometiendo, no digo los mismos errores, pero errores muy infantiles que al final terminan contando en muchos puntos. Ricardo, lo positivo de la noche quizás se volvió el gol de Juancho García, le queríamos consultar si el cambio se dio en la cuestión física o táctica. ¿El cuál? El de Juancho García, la salida de Juancho García. Fundamentalmente la parte física venía de jugar en Santa Fe, jugó hoy y tenemos un partido el sábado, el colo durante la semana lo teníamos muy bien, lo vemos que estaba bastante activo, con muchas ganas, así que optamos por esa opción. Hoy, gracias a Dios, después de tanto tiempo, los 2-9 nuestros vuelven a marcar. Ojalá que esto nos sirva para que empecemos a hacer goles los defensores, los delanteros, porque los goles lo estaban haciendo los volantes los defensores. Entonces, ojalá que hayamos roto esa mala racha y que ahora cualquiera de los dos, en el momento que yo toquen jugar, que se puedan haber abierto ese arco que tan cerrado parece que estaba. Ricardo, acá. La primera opinión que le quería hacer es cómo lo viste a Eber Danega, y después, si practican en la semana, sobre todo en la posición de la defensa, pues a veces se lo ven muy adelantado y un malo malo lo deja solo al delantero contrario. Si eso lo ensaya, si es error, virtud de, digamos, del rival o error también del equipo. A ver, a Eber lo que bien, bien con la pelota, por supuesto, viene de mucho tiempo de inactividad, entonces ese ir y vuelta le está costando, hasta que seguramente con continuidad le va a ganar el ritmo a la pelota, pero cuando está Eber en cancha con el heavy nos dan otra cosa, nos dan otro fútbol, otra manera de dominar al rival, otra manera de llegar al arco rival. Y en cuanto a los defensivos, sí, la táctica, el funcionamiento, es lo que más le ponemos énfasis. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, no le estamos encontrando la vuelta, vamos a ver de qué manera lo solucionamos, pero eso nos urge. A veces uno sigue dando oportunidades porque sabe de lo que ya rindieron determinados jugadores que te daban una garantía defensiva, hoy no la estamos teniendo, vamos a seguir trabajando durante la semana para ver cómo lo corregimos. A veces se corrige simplemente con trabajo y a veces se corrige también con cambios de nombre, entonces lo tenemos que analizar, estamos muy dolidos quizás por el resultado ahora, como para analizar bien, pero mañana a la mañana ya estamos trabajando, pensando que si no lo solucionamos, en gimnasia también lo vamos a sufrir.